1, 2, 3, 4 Arriba las palmas, vamos, vamos, buenas noticias a todos Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti Atraste tu piel a mi piel y tu boca a mi boca Clamaste tu mente a la mía con un espada en la roca Y ahora me dejas como si fueras yo cualquier cosa Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunde en el lodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño que no te importe apiciar Ni hacerle daño Y en tu preso entre las redes de un poeta En tu preso entre las telenas que no te importe apiciar Eres tú Eres tú Eres tú Solo tú Buenas noches a todos ¡Hey! Para qué cumpleaños vamos ¡Romino! ¡Vale Cuchi! Nadie como tú Duerme entre mis brazos Y duele despacio Al sentir mis labios Nadie como tú Provocarme Sabe acaliciarme Cuando estamos lejos Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Y mi cuerpo es tu alma Y el deseo me llama Y el deseo me llama A olvidarlo todo Nadie como tú Sueña entre mis brazos Y muere despacio Al sentir mis manos Nadie como tú Desnuda mi cama Se entrega Y me ama Cuando nos amamos Pero estás tan lejos Y mi fuerza enfoca Y el deseo me llama La noche me llama La noche me llama A entregarme a otra Y apago la luz Para recordar el olor a ti Y apago la luz Para imaginar Que te tengo aquí Y apago la luz Para recordar El sabor a ti Y apago la luz Para imaginar Que te siento aquí Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Nadie como tú Me sigue queriendo Me sigue entendiendo Cuando terminamos Nadie como tú Me ayuda a seguir Me ayuda a vivir Cuando despertamos Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Y mi carne es débil Mi cuerpo es tan débil Que lo olvido todo Y apago la luz Para recordar El olor a ti Y apago la luz Para imaginar Que me entrego a ti Y apago la luz Para recordar El sabor a ti Y apago la luz Para imaginar Que te siento aquí Y yo estoy tan lejos Y yo estoy tan solo Y yo estoy tan solo Para Tito, Luchy, Mony, Maxi, los pies Y yo estoy tan solo Y yo estoy tan lejos Y yo estoy tan lejos Llego a ti y apago la luz para recordar el dolor a ti Y apago la luz para imaginar que te siento aquí Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo Gracias por ver el video